¿Qué pasa? ¿Que no puedes respirar? No te preocupes, yo te voy a ayudar. A mí me salían las lágrimas, pero no podía hablar, no podía gritar, no podía pedir ayuda. Y no sé si ese hombre habrá sido un ángel o no, porque yo sabía que algo me estaba pasando, pero no sabía qué era. Me he vuelto a plantear todo. Bienvenidos, queridos amigos, telespectadores de este gran programa que llevamos haciendo ya hace un tiempo y que estos testimonios están cambiando la vida de muchísimas personas. Lo cierto es que estamos disfrutando mucho con los personajes invitados y en esta ocasión tenemos a una preciosa dama que ella ha venido para contarnos también su testimonio. Ella se llama Emma. ¿Qué tal, Emma? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien. ¿Dónde naciste, Emma? Nací en Bucarest, en Rumanía. ¿Y allí estuviste estudiando? ¿Allí te desarrollaste hasta mayor de edad? ¿Qué ocurrió con tu vida? Nací en Rumanía, en Bucarest, pero cuando tenía nueve años, más o menos, nos mudamos a España, a Elche, junto a mi familia. Soy la mayor de tres hermanos y nos mudamos a Elche. ¿Y os vinisteis a España? Os vinisteis a España ya con toda la familia, vinisteis para acá. ¿Y vienes de una familia adventista o tú eres la primera en conocer a Jesús? Mis padres fueron ortodoxos, pero cuando yo tenía tres años más o menos de edad, se convirtieron, llegaron a la iglesia adventista. Los papás se convirtieron. ¿Y entonces a vosotras os daban también clases? ¿Teníais algún estudio con ellos? Cuéntame, ¿cómo recuerdas tú esa niñez? Sí, recuerdo con cariño esos momentos por la noche antes de dormir, cuando mi madre se metía con mi hermana y conmigo en la cama, ahí en el medio, y teníamos una Biblia azul con imágenes y nos leía todas las noches una historia de la Biblia o estudiar la escuela sabática, la lección de escuela sabática. ¿Y esto lo hacía la mamá todas las noches con vosotras? Sí, casi todas. Yo lo recuerdo así, como algo... ¡Qué bonito! O sea que los papás un referente en tu vida, ¿y de la iglesia algún referente? Definitivamente las maestras de escuela sabática. ¿Ah, sí? Sí, dejaron una huella importante en mí y recuerdo haber tenido varias experiencias que fueron un poco gracias a las enseñanzas de las maestras. Ellas entonces te enseñaban, como solemos hacer en la escuela sabática, te enseñaban todas aquellas situaciones donde pasaba Jesús y ahí con el flanelógrafo, ¿verdad? Que ahí ponían las figuras y los niños ahí se quedan pendientes mirando de todo aquello que hacían. Sí, de hecho recuerdo una en especial que nos estaban enseñando a los niños el poder de la oración, sobre el poder de la oración. Entonces la maestra dijo, oye, pues cuando estéis en un problema tenéis que orar y Jesús os escucha, pase lo que pase, os va a escuchar y os va a responder la oración. Entonces a mí eso se me quedó grabado en la mente y justo en esa semana fuimos a... Recuerdo que hubo un día que estaba lloviendo mucho y a mí me encantaba ir en bici y entonces le pedí permiso a mi madre de salir a dar una vuelta y mi madre me dijo, no, porque está lloviendo y porque está todo mojado, puedes resbalarte, te caes y te haces daño. Entonces yo le dije, no mamá, pero por favor, bueno, insistiendo hasta que al final me dejó, venga, sal a dar una vuelta. Salí a dar una vuelta con la bici y efectivamente me pasó, pues justo eso, me resbalé, me caí y en la caída me di un golpe con la bici que me dejó, que no podía respirar. Entonces, claro, no sé si te ha pasado alguna vez que no puedas respirar, pero es una sensación horrible. Es una sensación terrible, terrible, no poder respirar, el querer respirar y tener obturadas todas las avenidas del aire que tienes es terrible, así que he pasado por ahí también. Pues recuerdo estar en el suelo preocupadísima, porque claro, a mí me salían las lágrimas, pero no podía hablar, no podía gritar, no podía pedir ayuda y yo pensé que me iba a morir en ese momento, porque literalmente sentía que se me iban las fuerzas así, empezaba por las piernas, ya llevaba un buen rato en el suelo ahí sin poder respirar y en ese momento me acordé de lo que me dijo la maestra de Escuela Sabática. Y yo dije, bueno, Señor, Jesús, es el momento, ayúdame, ayúdame, sálvame porque no quiero morir. Y miré y de repente apareció después de eso un hombre muy alto con una cara y una sonrisa muy agradable y lo que nunca voy a olvidar es su mirada, porque me miraba de una manera con mucho cariño, y me sonreía y se acercaba a mí muy calmadamente, relajado, y yo pensando por dentro, pero ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Ayúdame, ¿no? Y se me acerca y me dice, ay, ¿qué te ha pasado? ¿Te caíste? Y yo, pues intentando decirle sí, pero no podía hablar. No podías hablar, ¿eh? Pero bueno, mi mirada creo que hablaba sola. Y entonces se me acerca y me dice, ¿qué pasa? ¿Que no puedes respirar? No te preocupes, yo te voy a ayudar. Entonces me decía, yo te voy a, dice, tienes que saltar. Y yo, ¿cómo voy a saltar si no puedo ni hablar ni moverme ya, de no tengo fuerzas para hacer nada? Y entonces dice, te voy a ayudar, yo te voy a ayudar a levantarte, pero tú tienes que intentarlo. Entonces vino, me levantó, así me cogió por los brazos, me dice, salta. Y empecé a, o sea, de repente cobré fuerzas, no sé cómo, y di saltos. Y poco a poco, pues empecé a respirar de nuevo. Vaya. Sí. Qué experiencia, ¿no? ¿Y te dio, te dijo algo, algún mensaje, te dijo algunas palabras él? Pues mira, cuando pasó todo, yo recuerdo, pues me estaba secando las lágrimas y no sabía ahora qué hacer al volver a casa para que mi madre no se dé cuenta de que había pasado justo lo que ella había dicho, esa era mi preocupación. Así que cogí mi bici y me fui alejando de este hombre. Pero al dar unos pasos me acordé y dije, uy, no le di las gracias. Así que me giré, pero cuando miré ya no estaba. Y sí, sí que estaba, sí que estaba, perdona. Él me dijo, yo me iba alejando y sí que me dijo, oye, Emma, la próxima vez hazle caso a tu madre. Y yo me giré así, lo miré, le dije, vale, vale. Y después cuando ya me alejé un poco de él, me di cuenta que no le he dado las gracias, me giré y no estaba. Y bueno, no le di más importancia, fue como, uy, pues qué lástima, no está. Pero después, claro, yo no le dije nada en ese momento a mi madre, pero después con el tiempo me di cuenta de que habían detalles, que él no tenía por qué saber. ¿Cómo sabía tu nombre? ¿Cómo sabía que la mamá te había dado ese mensaje? ¿La conclusión es? La conclusión es que yo creo que fue una oración respondida. Por supuesto. Que Jesús me escuchó. Y no sé si ese hombre habrá sido un ángel o no, pero ha sido... Llegó en el momento. Llegó en el momento oportuno. En el momento oportuno. Vaya experiencia bonita, ¿no? ¿Qué edad tenías en esta experiencia que estás comentando? No recuerdo exactamente, pero entre siete y ocho años. Fíjate. Muy bien, sigues creciendo y estudias. ¿Qué es lo que estudias, Emma? Sí, yo estudié trabajo social y emergencias sanitarias. Lo compaginé y estudié dos cosas a la vez. Y ahora estoy estudiando un máster en mediación y resolución de conflictos. Y actualmente estás trabajando o han ocurrido algunas peculiaridades en tu vida, alguna cosa extraña. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Emma? Han pasado muchas cosas. Cuéntame. Bueno, hace muchos años yo tengo el sueño de ir a estudiar a una escuela de evangelismo, la de Amazing Facts, de Doug Batchelor, que está en Estados Unidos, en California. Mi mejor amiga estudió allí y en ese momento yo quería ir, pero claro, estaba en segundo año de carrera y mis padres dijeron, terminas de estudiar y luego ya ves lo que haces con tu vida. Así que hice como un pequeño acuerdo con Dios. Y dije, bueno, señor, cuando termine la carrera, voy a ir a estudiar, a AFCO. Pero bueno, pasaron los años, terminé de estudiar y justo cuando yo terminé, ellos cerraron la escuela por reformas. Y claro, yo estaba un poco descolocada, en plan, pero ¿por qué, señor? Si habíamos acordado algo tú y yo. Pero bueno, creo que Dios tenía otros planes. Empecé a trabajar para ADRA, como trabajadora social en Sagunto, en el Centro de Inserción Sociolaboral. Y bueno, vi cómo Dios estaba guiando las cosas, también pues cómo se me ofreció la oportunidad y pues todo estaba, yo lo vi así, como que Dios estaba guiando mis pasos, ¿no? Me fui allí, pero se me quedó esa espinita de estudiar en la escuela de evangelismo. Así que pasaron, pasó año y medio y justo el verano pasado fui a un congreso, GYC Europa en Portugal. Y en ese congreso tuve una experiencia interesante, que en uno de los sermones escuché, bueno, hablaban un poco del tema de resucitar sueños y cómo Dios a veces aparca algunos sueños, pero los vuelve a resucitar cuando es el momento, ¿no? Entonces, cuando yo estaba escuchando todo eso, lo único que se me venía a la mente era mi sueño misionero de ir a estudiar a esa escuela. Y me dolía mucho, ¿no? Y yo decía, bueno, señor, pero ¿por qué tengo que acordarme de esto? Si yo ahora mismo pues estoy en otras circunstancias y no puedo ir a estudiar allí. Entonces, realmente sentía que Dios me decía, oye, no te preocupes que el año que viene en verano vas a ir y vas a estudiar ese curso. Y yo pensaba, literal, pensé, me estoy volviendo loca. Porque primero, la escuela está cerrada. Segundo, ellos, aunque estuviese abierta, no tienen programas de verano. Solo tienen programas de otoño y de primavera. Dura tres meses. Y tercero, yo estoy trabajando en ADRA y para mí ADRA es mucho más que un trabajo. Es un ministerio, ¿no? Estoy ayudando a la gente, estoy haciendo lo que me gusta. Hacemos un paréntesis porque los telespectadores están escuchando. ¿ADRA qué es? ADRA es una fundación. Es una fundación y yo pues trabajaba... El servicio está dirigido a personas inmigrantes. Ya. Y entonces lo que realizábamos eran... Trabajamos con dos programas. Uno de inserción sociolaboral y uno sociocultural. Era de integración. Digamos que es la ONG de la Iglesia Adventista. Exacto. Muy bien. Sí, sí, sí. Adelante, sigue. Y entonces de repente digo, bueno, señor, mira, si es tu voluntad que vaya, tienes que quitar ADRA de mí. Porque yo no me veo capaz de renunciar. Y ya está, ahí se quedó el asunto. Yo volví a mi casa, seguí con mi trabajo. Pasan seis meses y tengo una reunión con la jefa, con Olga. Y Olga me dice, Emma, tenemos muy malas noticias. Dice, este año no hemos recibido ayudas económicas. Adra funciona a través de subvenciones del Estado. Y este año nos habían dado, pues, mucho menos de lo que normalmente dan. Entonces es inviable tener el centro, seguir manteniendo el centro de esa unto. Y eso implica tu despido. Y claro, yo vi, yo la vi a ella emocionada, me lo estaba diciendo con dolor y con pensar. Claro, te quedabas sin trabajo. Claro. Pero yo, curiosamente, estaba, bueno, unos sentimientos muy diferentes, ¿no? Por un lado, nostalgia y tristeza porque se pierde un servicio que la gente necesita. Pero por otro lado, para mí era una respuesta. Claro. Entonces, yo pensé, en ese momento recuerdo que pensé, Dios mío, yo me podía haber ido y que el centro continuara, ¿no? O sea, no están pasando las cosas como yo me había imaginado. Y no entiendo por qué el Señor lo ha hecho así. No sé si lo ha hecho el Señor o no. No, para mí, en ese aspecto sí que fue una respuesta, ¿no? De terminar esta etapa en Adra. Pero quizás en un futuro se vuelva a abrir el centro, no lo sé. Pero bueno, fue interesante cómo recibí esa respuesta, ¿no? Y después me fui a casa, me metí en la página web de la Escuela de Evangelismo. Sí. Y lo que veo, lo primero que veo es, en verano de 2020, abrimos la Escuela de Evangelismo. Mira. Y empezamos curso. Qué cosa, ¿no? Sí. Cómo se van sucediendo las cosas conforme el Señor dice. Yo lo que veo en ti es que tienes una acción muy directa con el Señor. Durante toda tu vida has estado conectada con Él y tenéis una amistad que, bueno, pues muchos andan buscando esa amistad. En la época de la universidad, ¿tuviste alguna experiencia también de un tipo así bonito con el Señor? Bueno, hay muchas, pero hay una en especial que me ha marcado y que creo que quizás mucha gente se pueda sentir identificado. Bueno, yo estaba más o menos en segundo año de carrera, tendría unos 20 años, por ahí. Y tuve un problema y es que me enganché muchísimo a las series por internet. Es esto que pones una serie, te enganchas y empiezas otra y así. Y fue tan fuerte el enganche que me quedaba hasta tardísimo, o sea, hasta las 3, 4 de la mañana viendo series. Porque claro, se terminaba un episodio justo cuando era lo más interesante y quería ver lo que iba a pasar. Y claro, bajo mi rendimiento en la universidad, yo en ese momento también era directora de jóvenes en mi iglesia. Y me sentía bastante culpable porque, claro, yo qué ejemplo les estaba dando a los jóvenes, ¿no? Como directora de jóvenes, como líder, pues ahí todo el día enganchada a las series. Y llegó un momento en el que dije, no voy a ver más series, ya está. Pero no podía. Era más fuerte que yo, era como, pero es que la curiosidad me mataba, ¿no? Tenía que ir a ver. Tenías que seguir el otro capítulo a ver qué es lo que pasa, ¿no? Así que llegó un momento en el que, claro, yo notaba que no podía ni siquiera orar. Me costaba, me sentía tan culpable de estar perdiendo el tiempo, porque en el fondo sabía que era pérdida de tiempo. Que me costaba y había perdido esa conexión con Dios. Pero quería recuperarla. Entonces dije, mira, señor, yo soy incapaz. Así que tú quita todo lo que se interpone entre tú y yo. Y llega el siguiente día y se rompe el portátil. Se rompe el portátil y, claro, de alguna manera me sorprendió, pero no me sorprendió porque sabía por qué era. El problema es que yo tenía un trabajo que estaba haciendo para la universidad que llevaba tres meses trabajando en él. Y me, no sé, quedaban tres o cuatro días para la entrega. Entonces dije, señor, por favor, el trabajo. Yo dejo de ver series, pero por favor, el trabajo tengo que recuperarlo. Entonces le pedí a mi padre que mire el ordenador y me dijo, no se puede, está roto. Y recuerdo haber ido a mi habitación a ponerme de rodillas y rogarle al señor, por favor, por favor, aunque sea solo para recuperar ese trabajo. Lo tenías en ese ordenador que estaba roto. Entonces volví a mi padre y le dije, por favor, ¿puedes volver a mirar el ordenador? Dijo, Emma, está roto. Y bueno, lo intentó y se encendió el ordenador. Pude recuperar el trabajo de la universidad. Se apagó y nunca más se encendió. Tumida. Sí. Oye, esto es fuerte también. Pero la historia sigue. Ah, sigue. Adelante, adelante. O sea, pasan dos o tres semanas y me vuelvo a enganchar a series, esta vez en el móvil. Buah. Vale, entrenaba en el móvil y yo la seguía viendo. Y algo me decía, oye, que voy por el móvil. Pero yo, no, no creo, me estoy volviendo loca, pensaba, no, no, no puede ser. Así que al siguiente día empezó el móvil a cargar solo hasta el 30%. Solamente podía entrar, o sea, podía usar el móvil para llamadas y para WhatsApp. En el momento en el que entraba en Internet, YouTube, lo que fuera, se apagaba. Y yo sabía por qué era, no dije nada. Pero pasan otra semana o dos y entonces me engancho a la tele. Sí, así de cabezota. Vaya. Y algo me decía, oye, que voy por la tele. Y yo pensando, bueno, pero es que la tele es de todos. No se puede romper porque no estoy solo yo. Y entonces deja de funcionar la tele también. Y mi familia me preguntaron, oye, qué raro, ¿no? Qué raro es esto, ¿no? ¿Qué pasa? Y nada, y creo que ahí fue cuando les conté, en plan, mirad, es que tengo un problema, es que veo muchas series. Y nada, después de eso, pues dije, mira, lo tengo claro. O sea, ya no voy a romper más cosas. Porque si no se van a romper todos los móviles y todos los ordenadores. Pero a partir de ese momento intenté incluir a Dios en las cosas que a mí me gusta hacer. Me gusta caminar. Bueno, pues voy a incluir a Jesús. Y voy a caminar con Jesús, ¿no? Y reflexionar. O me gusta la naturaleza, me gusta ir a la montaña. Muy bien, voy a incluir a Jesús. Y así fui recuperando poco a poco mi amistad con Él. Claro, porque fuiste perdiendo debido a estas series, debido a estos hábitos que te estaban cortando con Jesús. Pues Él siempre está cerca. Lo que pasa es que nosotros somos los que nos alejamos. Pero le pediste volver otra vez y ahora, ¿está bien? ¿Cómo lo llevas ahora? Pues mira, ahora creo que estoy en un buen momento. Creo. Pero creo que tengo mucha falta de fe. Porque están pasando muchas cosas en mi vida, como por ejemplo lo de la escuela de evangelismo. Que todavía, claro, tengo la respuesta de que sí, porque ya mandé la solicitud y me aceptaron. Pero tendré una entrevista para pedir la visa para Estados Unidos. Es dentro de dos semanas. Así que ahora estoy en un momento un poco a prueba de fe. Porque por un lado he visto todo lo que... O sea, creo que el Señor me ha guiado hasta ahora, ¿no? Hacia eso. Pero la verdad es que a veces pierdo un poco la fe y lo dudo. Bueno, pues si hasta aquí te ha llevado el Señor y has visto en tu caminar como el Señor siempre ha estado a tu lado, no vas a tener ningún problema con la visa. Porque hace poco estuvimos hablando que tenías una entrevista para un trabajo. Porque tú siempre has estado cerca de la iglesia, trabajando en lo social. Y bueno, eso se agradece siempre, ¿no? Por la iglesia y también por el Señor. Porque efectivamente él quiere que se trabaje para él. Y has estado, bueno, pues haciendo una serie de trabajos en lo social. Y te han llamado o querían, cuando yo hablé contigo, querían ver si te contrataban para locutora de radio en Radio Bilbao, ¿no? Y cómo ha quedado. Estabas muy nerviosa. No sabía si sí, si no. Yo decía, bueno, es más, si hasta aquí ha ido bien, ¿por qué no va a seguir yendo bien? ¿Cómo ha ido esta experiencia? ¿Cómo ha acabado? Pues ha acabado como tú me dijiste que iba a acabar. Sí, me han dicho que sí en la radio. Pasé una entrevista y al final voy a ir. La semana que viene me mudo ya para Bilbao y empiezo a trabajar ahí en la radio. Muy bien. ¿Y hasta qué fecha, cuánto tiempo te han contratado allí? Mira, es impresionante, es verdad. Es impresionante porque son los tres meses, es hasta mayo. Sería justo el mes en el que yo me iría a Estados Unidos para estudiar este curso. Muy bien, entonces te veremos allí en la Escuela de Evangelismo de Bachelors, ¿no? Ojalá, sí, sí. Lo tienes claro, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Has hecho alguna experiencia de comentarista, de locutora, por radio, por televisión, internet? ¿Has hecho...? A ver, sí he participado en algún programa de radio relacionado con lo social, con el trabajo social. Y luego, pues, tengo así un hobby que es hacer vídeos con reflexiones espirituales o cosas de la vida. Pero no soy experta en ello, estoy aprendiendo. Bueno, pero ahí vas andando en ello, ¿no? Ahí voy, paso a paso. Mira, en la vida cristiana, pues siempre hay altibajos, ¿verdad? No es un camino de rosas, siempre hay altibajos. Entonces, en tu vida también ha habido algunos bajos donde el Señor te has dado cuenta que te ha recuperado con esa mano poderosa y amorosa que tiene Jesús. Pues a ver, uno de ellos ha sido lo que acabo de contar de cuando estaba tan enganchada a las series. Y hay muchos momentos, pero uno de los más fuertes para mí ha sido cuando salí de casa. Cuando, claro, yo vivía en Elche, me mudé a Sagunto para trabajar. Entonces, de repente me vi sola. Yo alquilé un piso, estaba sola, viviendo sola. Y estuve seis meses así, viviendo sola. Después ya empecé a compartir piso con una amiga que se mudó también a Sagunto. Y este primer año sí que fue bastante duro y me alejé bastante, creo que estoy más alejada de Dios que de la iglesia. Pero sí que me he vuelto a plantear todo, toda mi vida, ¿no? El por qué decido seguir estos principios que me han enseñado y estos valores. Y por qué estoy en la iglesia realmente, ¿por qué? Entonces, sí que recuerdo haber estado mal con Dios ese tiempo. Estuviste mal. Bueno, normalmente los jóvenes que están en casa, que viven entre algodones, papá y mamá, pues bueno, te sostienen bien. Pero eso conlleva que cuando un joven deja su casa para vivir ya su propia vida, deja el nido, pues entra en crisis, ¿no? Lo tuyo seguramente sería una crisis. Sí, yo creo que viví una crisis existencial a los 24 años. Normalmente esas crisis se dan en la adolescencia, pero yo lo viví a los 24. Y de verdad que fue una, creo que fue eso, una crisis existencial. Lo que me ayudó bastante, porque yo sabía que algo me estaba pasando, pero no sabía qué era. No sabía identificarlo y tampoco sabía a quién pedir ayuda. Y entonces, una amiga una vez sí que, bueno, nos saludamos y me notó algo, ¿no? Dice, ¿qué te pasa? Ella es masajista y tiene un herbolario y tenía un programa así con masajes y como que te ayudaba, ¿no? Para desestresarte. Entonces me invitó a ir a dar unos masajes y tenía dentro de ese pack, también venía una sesión con un psicólogo. Una primera sesión. Así que fui porque tocaba, pero me ayudó mucho, porque luego seguí con él, las sesiones con el psicólogo, y descubrí que lo que tenía era un bloqueo emocional. Y claro, ese bloqueo emocional puede llevar a un bloqueo mental y luego depresión y demás. Así que fue como que lo descubrimos a tiempo. Cuando esto te ocurrió, el Señor de una u otra forma te ayudó para que pudieras salir de ahí. Es cierto que en esta vida siempre pasamos por momentos que son fuertes, pero el Señor siempre nos acompaña, siempre está ahí. Y ahora, bueno, pues feliz, ¿no? Feliz y contenta porque superaste la prueba, sigues adelante, papá y mamá, bueno, se encuentran allá, siguen en Elche, siguen en Elche y ahora tú desarrollándote en este trabajo futuro que tienes en Bilbao. Porque tú siempre has trabajado ayudando a la iglesia. Yo pienso que eso es bonito y es bueno para los jóvenes, es bueno. Porque cuando yo llevaba la Expo Biblia por diferentes lugares de España, yo creo haberte visto por algún sitio de España, ¿no? Estabas de voluntaria, pero no recuerdo ahora mismo dónde fue. Sí. Mira, una de las cosas que me han ayudado a mantener mi relación con Dios viva, ha sido el servicio. Y durante las épocas de, durante mis vacaciones, cuando estudiaba o siempre que podía, pues aceptaba retos, ¿no? Y para mí, pues sí, nos vimos en Canarias, en Lanzarote. Estuve dos semanas de voluntaria en la Expo Biblia. Y sí, los voluntariados son, creo que fueron clave para mí. Qué bueno, ¿no? ¿Tú aconsejas que los jóvenes hagan este tipo de voluntariado para poder superarse? 100%. De hecho, te ayudan a crecer muchísimo. Yo estuve tres veranos colportando. El primero fue solamente para ver cómo, qué es esto de colportar. Y fue una escuela para mí. O sea, el estar fuera de tu casa todo el verano, trabajar como promotor de salud, ¿no? Tocar puertas, conocer las necesidades de la gente y preocuparte por ellos. En realidad, lo que logras es que te sanan y te hacen crecer a ti. Ayudar a los demás te hacen crecer a ti, como persona, como cristiano, como ser humano. Qué bueno, ¿eh? Bien, entonces he podido ver en tu desarrollo que has estado con la familia durante mucho tiempo, pero después tuviste que vértelas tú sola. La familia es fundamental, pero ¿lo es todo? ¿La familia? La familia es fundamental y, bueno, no sé si me las tuve que ver realmente sola, ¿no? Porque salí de mi casa y siempre están allí para apoyarme. O sea, yo sé que en cualquier momento necesito algo y ellos están ahí. Pero sí que es importante desarrollarse, como salir un poco del nido, ¿no? Y ese proceso a veces puede ser más difícil o menos para algunos, depende cómo se lo tome cada uno. Para mí, tuve mi crisis, pero no lo considero tan grave, tampoco creo que fue tan fuerte. Pero sí, es que es un poco complicado decir, la familia no es todo. Hombre, sí y no. Entonces... Bueno, el Señor dijo, bueno, tenéis vuestro nido, tenéis vuestra familia, estamos aquí todos juntos, pero los pajarillos vuelan. Sí. Y los pajarillos un día vuelan y quienes se quedan solitos son papá y mamá. Ahora, lo que sí que han hecho papá y mamá, lo que yo he visto en ti, es que se han esforzado en invertir en vosotras, en educación, en principios, en valores, porque ahora ya estáis preparadas para salir a la sociedad y poder también desarrollarse en ella. Sí, así es. ¿Es verdad que sí? Sí. La familia es fundamental para eso. Muy bien, siempre los tendrás allí, pero bueno, ahora ya ellos están allí y tú estás aquí haciendo tu vida. Sí, y que te apoyen, que te ayuden, que te animen, ¿no? Cuando vienen cambios a tu vida, ¿no? Por ejemplo, ahora de repente se viene otro cambio grande para mí, porque me voy a vivir a Bilbao, que es una ciudad muy lejos de mi casa, conozco muy poca gente allí, entonces tener a la familia que te sostenga, que te apoye, que te diga, oye, tú puedes hacerlo, estamos orando por ti, nos tienes aquí para lo que necesites, pues estoy fuera, pero tienes ese apoyo, ¿no? Ese soporte. Bueno, pues ahora tienes este minuto, minuto y medio para dirigirte a los telespectadores que estarán viendo en ti, pues a una joven que ha sido capaz de salir de sus crisis, que ha sido capaz de desarrollarse por sí sola y ahora te encuentras, bueno, pues formando tu vida, con tu carrera hecha, pero ya alejada de los papás, pero que siempre tienes a tu iglesia al lado, tienes a una familia que estará apoyándote en todo. Es tu momento para dirigirte a ellos y exhortarles, darles un consejo de ánimo. Aquí los tienes. Bueno, mi consejo sería que recuerdes que pase lo que pase, Jesús está a tu lado. Puedes estar en el hoyo más grande, pero nunca caerás tan hondo, tan profundo, que la mano de Dios no pueda llegar a ti, ¿no? A veces puedes sentirte solo, puedes sentirte probado o con dificultades, pero recuerda siempre que Jesús está ahí, que está para perdonarte, está para amarte y para ayudarte a crecer y que de esa experiencia que puede ser negativa en ese momento, crecer y sacar algo positivo, algo que te va a ayudar en un futuro seguro para algo. Y no sé, lo más importante creo que es cuidar nuestra mente y nuestro corazón y solo podemos hacerlo si estamos conectados cada día a Jesús. Yo creo que ese es el mayor secreto. Pues muy bien, Emma, de verdad que estamos muy felices de haberte tenido aquí con nosotros. Y bueno, te esperamos en un próximo programa y nos cuenta las experiencias que has tenido en Bilbao y también allí en California, ¿no?, donde te veremos allí con Bachelot. Muy bien, mis queridos telespectadores, mis queridos amigos, nos despedimos ya con este programa y deseamos que seáis muy felices con la ayuda y la bendición del Señor. ¡Gracias!